Continuando con su gira de trabajo, José Alejandro Galicia Núñez, candidato a presidente municipal de Temazcaltepec por la coalición Comprometidos por el Estado de México, que integran el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, expuso sus propuestas a los habitantes de la comunidad San Lucas del Pulque. En compañía del equipo que integra su planilla, el doctor Galicia escuchó atento a las peticiones que le hicieron los locatarios, quienes como obras prioritarias señalaron el sistema de electrificación que requiere el barrio Santa Ana y la pavimentación del camino que conduce a Valle de Bravo. Lo que le estamos pidiendo es un aproximado de cuatro kilómetros. Delegado, lo firmamos. Además de esto, el candidato aseguró que trabajará en la reactivación del campo a través de sistemas de riego. También prometió subsidiar fertilizantes, semillas, plaguicidas y herbicidas, materiales necesarios para los campesinos. Y que habremos de lograrlo juntos los campesinos, juntos todos los campesinos de Temazcaltepec. En apoyo a los estudiantes, otorgará becas a quienes cuenten con los mejores promedios. Para que realicen una carrera y sean unos dignos profesionistas del futuro. Sin dejar de lado al sector salud, por lo que acercarán médicos que brinden consultas de manera permanente. Habremos también de vigilar que nuestros médicos cumplan su horario. Compromisos que aplaudieron los locatarios de San Lucas del Pulque, a quienes Alejandro Galicia invitó a que le den su voto de confianza este primero de julio y le permitan representarlos. Yo les pido su voto. Yo sé que voy a ser el próximo presidente municipal porque cuento con el apoyo de todos ustedes. Para TV Urbana Noticias, Tatiana Sánchez.